En este capítulo de Rancheras en tu casa, disfrutaremos de la música de los super indomables de la cumbia, agrupación que nació en diciembre del año 2018 en la ciudad de Payaco. Conformada por Edgardo y Ernesto Vargas en la voz, René González en batería, Nelson Leiva en teclados y Sebastián Vargas en el acordeón, el día de hoy nos presentan un show especialmente preparado para este formato, el cual pretende hacer llegar a sus hogares alegría y ritmo. Dejamos con ustedes en Rancheras en tu casa a los super indomables de la cumbia. No me digas nada, quédate callada, dice que te vas, si te vas te va, ya que estás sentada, ya me tienes harto de tantas palabras, que no hay necesidad que repita lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte, no tengo penos para decirte que nunca, nunca regreses ya. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú por tu lado, yo por el mío, así me deja vivir en paz. Que no me has querido, que no me has amado, eso ya no importa, tú cumple con irme todo arreglado, no tengas pendiente, yo nunca he llorado. Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío, tú por tu lado, yo por el mío, así me deja vivir en paz. Así, 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 corazóncito, a bailar, a bailar. Como, 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 como dice. Hey, 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 hey. Y seguimos, seguimos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para nosotros un placer estar aquí disfrutando y haciendo bailar a mi gente Payaquila. Así que para todo eso, con cariño dice. Como, 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 como dice. ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Hey, 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 hey. ¡Somor de cumbia! Como yo soy un chofer, verán lo que me pasó. El día que me casé, un mal sueño tuve yo. Soñé que iba más de cien, manejando mi camión. He gritado a mi mujer, basta el acelerador. Pero yo en lugar de sacarlo, más lo metía, más lo metía. Tiene una curva muy cerrada, y mi mujer, ahí como sufría. Y mi mujer, ahí como sufría, y mi mujer, ahí como sufría. Y dice. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, no más! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Para que vayas! ¡Como, como, como, como dice! Bonita la carretera en la que yo me soñé. Aunque pura curva ser, yo no despegaba el pie. Pero me echó con el camión, ya no pude dominar. Se trabó la dirección, y hasta el fondo fui a parar. De repente de eso, estoy gritando por este sueño que tuve yo. Mi mujer me estaba abrazando, pues puro cuento lo del camión. De repente de eso, estoy gritando por este sueño que tuve yo. Mi mujer me estaba abrazando, pues puro cuento lo del camión. ¡Fue puro cuento lo del camión! ¡Sí! ¡Sí, sí! Con cariño De tus amigos, los súper indomables Y de la cumbia Y el que no baila ¡Se siente mi guacho! ¡Eso! Y seguimos, seguimos Para nosotros un placer estar aquí Esta tarde Para todos nuestros auditores Que en este momento Están en sus casitas Disfrutando De la rica música ranchera Así que para todos ustedes ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Soppa Cinema! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo dice prima! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡A ti, sale! ¡Que te largues sin casar a chiquitita Dios te guarde A cumplir con su marido Aunque se levante es tarde Te pregunta a tu papá Hijita, ¿cómo te ha ido? Papacito de mi vida Ya no aguanto a mi marido ¡Como dice prima! De que te quejas chiquita No te hagas la arrepentida Ahora aguanta ese paquete Que tú te has echado encima De que te quejas chiquita No te hagas la arrepentida ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora aguanta ese paquete Que tú te has echado encima ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Eso! ¡Espalma hacia arriba! ¡Espalma hacia arriba! ¡Espalma hacia arriba! ¡Espalma, espalma! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡A ti haces así, corazóncito! ¡Un sabor de cumbia! ¡Para ti, mi amor! ¡Irméilo, irméilo! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Bien, chiquillos, para nosotros es un placer estar aquí esta tarde Delectando con la buena música aquí en este gran espectáculo que estamos ofreciéndole a toda mi comunidad de Payaquina Y sus alrededores Gracias Gracias También a la invitación De Programa Ranchera en su casa ¡Eso! Así que ese programa en este momento la lleva Así que para todos ustedes vamos a seguir disfrutando esta linda música para todos nuestros auditores Así que ya saben, chiquillos Queremos que estén en su casa Disfruten Disfruten de esta rica música ranchera que le traen los súper, súper indomables de la cumbia Que estamos muy contentos por hacer esto grande Y tener esa pasión de música para que lleguen a sus corazones Así que vamos a seguir bailando Y esto dice, suena así ¡Eso! ¡Porque la pena de tu alma, mi amor! ¡Y llegan a tu corazoncito! ¡Hey! ¡Y llegan a tu corazoncito! ¡Un regalo! ¡Ay, así lo va! ¡Y esto es! ¡Ranchera! ¡En tu casa, mi amor! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Pasera! Las penas que llevo en mi alma no hay de curarla, mi cólico Son honda como los mares, son pena negra, pena de amor La ingrata que tanto quiero, por quien palpita mi corazón Se la llevaron muy lejos, yo me quedo con mi dolor ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! Su padre se la llevaron porque no quieren verla que sea feliz Su padre se la llevaron porque no quieren verla que sea feliz Así, 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 así No saben cuando la quiero, no quieren verla que sea feliz ¡Eso! ¡Sí, así, así! ¡Eso, sí, así! ¡Rio! ¡Un sabor, sabor, sabor! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡Junto a tus amigos, los super, super y compables de la cumbia! ¡Eso! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Y palmas arriba! ¡Palmas! ¡Y palmas! ¡Y palmas! ¡Y palmas! ¡Y palmas! ¡Eso, mi amor! ¡Como, como, 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 como dice! Mañana me voy temprano antes que llegue el amanecer En busca de mi adorada Dios quiera pronto la vuelva a ver Su padre se la llevaron porque no quiere ser para mí No saben cuando la quiero, no quieren verla que sea feliz ¡Eso! ¡Sino mal! ¡O sufro! ¡Por ella, compita! ¡Eso, mi amor! ¡Así, así, 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 así! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Con todo el power, todo el sabor Que te traen los superiores de la lumbia Y seguimos, seguimos Seguimos avanzando Para todas las chiquillas bellas Que nos están en este momento mirando Para todas ellas, para todas las mamitas Eso Para todas las mamitas también que están en casita Májate con sabor de sus amigos Los superiores de la lumbia Y esto suena, y esto dice ¡Eso, mi amor! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Toma el canillo que lleva Mi nombre grabado Toma y póntelo El helado del corazón Y si a través de los años Tú me has olvidado Piensa, mujer, que yo Soy el hombre que te adoro ¡Ey, mi amor! Y si te encuentro Te miro, te miro, te miro Ven a la pasar Enche y cortado Supiro, supiro, supiro Y supiro Queriendote hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quiten, no Que recuerdo De nuestro amor ¡Eso! ¡Sí, no más! ¿Dónde lo quites, mi amor? ¡Te te quiero de todo corazón! ¡Sí, no más! ¡Y es para ti! ¡Para ti! ¡Eso! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Dice, prima Y si te encuentro Te miro, te miro Y te miro Verás al pasar Enche y cortado Supiro, supiro Y supiro Queriendote hablar Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quiten, no Que recuerdo De nuestro amor ¡Cómo, cómo, cómo, cómo dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! Así, así, así Y báilado Y báilado ¡Eso! ¡Los vamos! Y seguimos, 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 seguimos Arriba las palmitas Y palmas arriba Palmas arriba ¡Eso! Palmas arriba Arriba ¡Eso! Y quiero saber en su casita ¿Dónde está la chiquilla soltera? Ahí tienen que estar Y los hombres solteros También, mi chiquita Y vamos a seguir bailando Con cariño Para todos ustedes Y esto suena Y esto dice ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Eso! ¡Eso! Con sentimiento Con sentimiento, con sentimiento, mi amor ¡Así nomás! ¡Canta bonito, mito! No te vayas sin decir adiós ¡Eso, mi amor! Fue muy bello, pero no, amor Regálame una sonrisa Aunque tengas prisa Dame un beso y luego dime adiós A mi corazón hambriento ¡Eso! Le servía de alimento El beso y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré ¡Eso! ¡Como dice Nina! Dame un beso Si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Pierderoso encanto Ya no tiene caso Yo te doy buena suerte Porque si no eres culpable Y no pudiste amarme Ahora ya te vas Dame un beso Si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete ¡Eso, mi amor! Mil detalles Pierderoso encanto Ya no tiene caso Yo te doy buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Ahora ya te vas ¡Eso! ¡Eso, mi amor! Para ti con corazón De corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y tus amigos Los suminomales! No te vayas sin decir adiós No te vayas sin decir adiós Dispes todo pero el corazón Regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré A mi corazón hambriento A mi corazón hambriento Le servía de alimento El beso y esa sonrisa El beso y esa sonrisa Aunque tenga prisa Dame un beso y luego dime adiós Un beso que te ves llorándolo No me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles Pierderoso encanto Ya no tiene caso Adiós buena suerte Porque si no eres culpable No pudiste amarme Ahora ya te va ¡Así, así! ¡Eso, mi amor! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Un sentimiento, corazón Para ti, mi amor, que estás en casa ¡Ey, báilalo! Porque esta es Ranchera en tu casa ¡Eso! Y seguimos, 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 seguimos Vamos a seguir bailando En casa Nadie se queda sentado Todos bailan con los sumerindomables de la cumbia Así que, chiquillos Con cariño Con amor Para ustedes Y esto suena Y esto dice ¡Razón! ¡Así nos va! ¡Ganadito! No es mentira Te quiero, mi amor No es mentira Te quiero, mi sol El cariño Que siento por ti Es tan grande Y no puede mentir Porque la vida A mí me enseñó Que no se puede Estar sin amar Y lo que busque Igual llegará Una persona Una persona que te quiera adorar Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo Estar sin ti Me moriría Si no estaría De pena Y de dolor Mi gran amor Eso Así nos va Con todo cariño Para ti Mi amor Y esto dice Suena 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 ¿Cómo suena esa coñón? ¡Viva! ¡Eh! 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 No es mentira Te quiero, mi amor No es mentira Te quiero, mi amor El cariño Que siento por ti Es tan grande Y no puede mentir Aunque la vida A mí me enseñó Que no se puede Estar sin amar Aunque busques Igual llegará Una persona Que te quiera adorar Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo Estar sin ti Me moriría Si no estaría De pena Y de dolor Mi gran amor Eso Para que bailen Mi amor Y en casita Nadie se queda sentado Todo baila Con el suplito Madre de la cumbia ¡Esto! Porque te quiero Porque te amo Porque no puedo Estar sin ti Me moriría Si no estaría De pena Y de dolor Mi gran amor ¡Esto es mi amor! Así, así, así Porque somos De la comuna De Paiaco Un saludo Para todos Sus alrededores Que están Escuchándonos Y bailando Con nuestro tema La Luma Sirva ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video